Me tengo que tirar Me persiguen Me persiguen Buena Vuelvo a subir Tardo un poco en llegar Buena cuchillitos hay mauro En la puta frente Si puedes Enchufe, enchufe, esta aqui Blackeado Muerto Bueno muerto Y que hacía este tío aqui El borracho tu Venga ya hombre Si entro en mi zona Perfecto Al españolito Habia que meterle cuchillaco Esto estaba clarisimo Habia que darle al españolito